El Señor de los Mundos Salam alaikum, hermanos y hermanas, hola a todos, espero que todos estén bien, insha'Allah, estamos en verano en occidente, y más en Marruecos, Argelia, hace mucho calor, hace poco he subido un video corto en TikTok sobre la playa, no sé por qué algunos critican, no sé qué les pasa, yo digo la palabra de Dios, el que quiere aceptar, acepta. El que no quiere, no acepta ese punto. Si no está de acuerdo, pues trae pruebas de la palabra de Dios, a ver si tienes razón o no tienes razón. ¿Por qué? Cuando traemos la palabra de Dios en algo, ¿por qué saltáis a otras cosas? ¿Por qué? No entiendo. Estamos hablando de esto, pues quedamos con esto. Si no lo hacemos bien, pues ser humildes, insha'Allah, que Dios nos ayude para que hagamos bien en este tema. No saltáis. ¿Por qué saltáis? Ah, lo más importante es el corazón, ah, no sé qué, no sé cuánto. No, no. Hablamos de este tema, nos quedamos con este tema. Lo haces bien, alhamdulillah, gracias a Allah, lo he hecho bien, lo hago bien. No lo hago bien, que Dios me ayude para hacerlo bien. Y ya está. ¿Por qué saltáis? No saltáis. Ahora estamos en la playa, ¿vale? Se puede ir a la playa. Claro. Claro. Dios ha dicho, ¿está prohibido? No. Ir a la playa, puedes bañar, no hay ningún problema. Puedes ir a la piscina, claro. Pero, pero, ¿qué hay? ¿Qué hay ahí? No está prohibido la playa o la piscina. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay? Ah. Si en una playa, por ejemplo, en Marcos hay muchos sitios, vía en un sur, puedes ir a bañar, sales, sin ningún problema. Pero aquí, sobre todo, Costa Brava, Barcelona, esas partes, ¿cómo van? Y usted, es un musulmán, creyente. Cuando vas a la playa, a rubias a la derecha, gordas, flacas, morenas, que gafen la rera, la burginia, ¿qué hacemos ahí? ¿Y Dios qué ha dicho? De a los creyentes que bajen la mirada. Algunos no musulmanes me criticaron en otro vídeo. No hay problema, no hay problema para ti, para usted. Nosotros, sí, musulmanes, Dios nos ordenó a que bajemos la mirada. Y cuando salen a la playa, casi sin ropa, casi desnudas. Y usted, como musulmán, estás ahí. Algunos dicen, hermano, es que yo no miro. Ay, 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 hombre. Cerraré la burginia y no vas a mirar. Hombre, ¿qué pasa contigo? ¿Qué es una piedra? Ah, por favor, alguno me dice, no miro. ¿Cómo que no miras? Es una piedra, está muerto, es gay. ¿Qué ha pasado? Vale, no digas que no miro, tío. Además, hay playas que están llenas. O sea, no hay sitio donde sentar. ¿Qué vas a estar todo el rato así? Algunos andan criticando en otro vídeo en TikTok, aquí en ese vídeo, diciendo, ay, es que las calles también van casi sin ropa. Eh, 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 espera. No mezcles. En la playa, en bikini, sin sujitador, te sentas ahí, baneando. En la calle, no van así. Excepto, cerca de la playa. Pero si vas, por ejemplo, a las tiendas, no vas a encontrar así. Además, tampoco vas a encontrar muchas chicas. A lo mejor, dos pasando por ahí, ahí podrás bajar la mirada. Aunque la rambla baja mucho, sube mucho, a veces, siendo creyente, teniendo fe, teniendo el poder, el hayá, no sé, te da la vergüenza de ir ahí con tus padres. Estoy hablando del que tiene el hayá, el poder, poco fe. Con tus padres, en la rambla, no sé. A mí, de verdad, me da vergüenza. Sí, ir con mis padres, a una vez me fue con mis suegros, me he puesto rojo, y mis suegros se han puesto rojo, ¿sabes? Y al final, él ha dicho, ¡ay, ya, vamos, vamos de aquí! Bueno, puede que alguno va a pensar que estamos criticando a la gente. No, no. Nosotros no estamos criticando a la gente, que la gente vaya como quiera. Y hoy estoy hablando de nosotros, la palabra de Dios, y los que son creyentes, los que tienen fe, cómo vivir en este mundo, siguiendo las órdenes de Dios. la palabra de Dios primero, y luego la gente. Dios nos ordenó a que bajemos la mirada, ¿sí o no? Sí. Pues ya está, intentamos bajar la mirada. Si es una playa donde hay muy poca gente, bueno, espero, inshallah, que no hay problema. Ahora vas a bañar, pasarlo bien ahí, y vienes a casa. Pero hay playas, está llenas. Está llenas, y no a la playa, con sus hijos, con su mujer, empiezan a bañar, a las nueve y diez, cuando empieza la gente a venir, vas a casa. Y ahora os pregunto, si no vamos a la playa, ¿nos vamos a morir? ¿Desde cuándo no voy a playa? Desde 2003. Desde 2003. A veces, ¿qué hago? Cuando voy de vacaciones, alquilo una casa, una piscina, dos semanas, y lo paso bien, con mi mujer y mis hijos. Y si no hay dinero, pues, paciencia. Nos vamos a morir, si no vamos a la playa. No vamos a morir, gente. Paciencia. Si son así, playas donde hay, muy poca gente, os he dicho, espero que no hay problema, en charla. ¿Vale? Y las chicas, que Dios nos guíe a su camino. Que Dios nos dé, mucha fe, mucha al-hayá. Hay chicas, musulmanas, y también las que son cristianas. ¿Qué nos ha pasado? Ah, el siglo XXI. ¿Ah? ¿Y qué? No hay Dios. No existe Dios. Seguimos la moda. No, no, no. Nosotros seguimos la palabra de Dios. Estemos donde estemos. Intentar, y seguir la palabra de Dios. ¿Quién quitó la ropa a la mujer, el diablo satanás, y el grupo de gel, grupo samiri? Si te fijas bien, el valor de la mujer a este grupo, mercancía. Champún, te pone una foto de mujer. Esto es lo que va a la mujer. Hasta a veces vas al mecánico, garaje de mecánico, porque yo he ido, encuentras las, donde venden las ruedas, y puedes decir, encuentras ahí una mujer. A veces dices, bueno, ¿dónde estoy? Sex shop, ruedas, y la mujer, ¿por qué? ¿Has visto el valor de la mujer a esta gente? No tienen valor. No le han, no le han dado el valor a la mujer. Le quitan la ropa, y te la ponen por ahí. ¿Has visto? Ellos saben que el hombre va a mirar. O sea, vas a, vas a cambiar ruedas ahí, solo para mirar a esa foto. O te pone una chica guapa en alguna tienda, vas a esa tienda, para mirar a esa guapa. ¿Has visto? Este grupo de Jal, y las mujeres, musulmanas, creyentes, intentar de seguir la palabra de Dios, porque a vosotras, a vosotras, también Dios os ha dicho, que también las mujeres creyentes que bajen la mirada. Estoy hablando de los hombres, esos que van en la playa, a veces, la rapua, muy, casi, desnudos, también la mujer tiene que bajar la mirada. Y si ella va a quitar la ropa en bikini, esto ya es otra cosa. Le pedimos a Dios que nos dé el poder. Si no vas a la playa, te vas a morir. Va. Si no vas a la playa, estarás triste, agobiada, te vas a tirar de la montaña, en ningún momento. lo que necesitamos es mucha fe en nuestros corazones. Necesitamos mucho amor de Dios en nuestros corazones. Vacaciones, pam, pasar, ya está. Ya veis, muy poquito, unos minutos, estaremos ya en septiembre, octubre, ya empieza invierno, empieza frío en la lluvia. ¿Has disfrutado? No has disfrutado nada. Todo sí ha ido. Todo está apuntado. Has hecho bien, paciencia, siguiendo la palabra de Dios, lo encontrarás el día de juicio. Muchos zigzags, lo encontrarás también el día de juicio. Así que, hermano, no criticáis, ¿vale? Ah, estamos en 2022, siglo XXI, que dejes al alma, me dicen, que dejas a las mujeres. Y yo he obligado a vender. No, no, tú me dejas a mí, déjame, tío, no me molestes. Déjame a mí. Yo las he dejado. Que hagan lo que quieran. He obligado a alguien para que entre. No. El que quiere escuchar bien. El que no quiere escuchar nada. Y obligado a esos que están en la playa para que se tapen. No. Que hagan lo que quieran. Pero yo tengo obligación de hacer hablar con la gente. El que quiere escuchar, que escuche. El que no quiere escuchar, que no escuche. Y usted, el día del juicio, Dios te va a preguntar ¿por qué has criticado a los que llaman a la palabra de Dios? Espero que tenga respuesta. Yo tengo respuesta. yo llamo a la palabra de Dios. Y Dios ha dicho diles a los clientes que bajen la mirada. y diles a las mujeres creyentes que bajen la mirada. Y la gente que hagan lo que quieran. Lo que quieran. nosotros no estamos hablando del infierno. No estamos diciendo que usted si te mueres así vas al infierno. ¿Vale? Nosotros solo hemos dicho que Dios ha dicho que bajen la mirada y punto. Si usted vas a la playa y vas a bajar la mirada no vas a mirar a ninguna y yo creo que no hay ningún pecado. Ir a la playa no es un pecado. El pecado donde está es que hay mujeres en bikini y empiezas a mirar. Y Dios ha dicho que baje la mirada. Algo diciendo si miro pero buena intención. ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¿Kung Fu Taekwondo? ¿Qué es eso? Miro con buena intención. Si está sin ropa la miro pero buena intención. ¡Ay, ay, ay! ¡Ah, qué peligro! Te miro pescando. ¡Ah! Lavando los ojos. Luego te dice yo buena intención. Bueno, no sé, gente. ¿Qué os parece esto? No, no es que yo miro con buena intención. Todas ahí en bikini y miramos con buena intención. No sé, esto. Esto es nuevo. Hombre, gente que vaya a Vianá. ¿Vale? Salamu Alaikum Wa Rahmatullah ¡Vale! Gracias por ver el video.